¿Tú quieres ver cómo generamos polémica? Escucha esto. Ahora, Yotuel está preocupado por la canción Patri Vida, porque fue eliminada supuestamente de los premios Grammy latinos del 2021. Si eres tan humilde y no te molesta nada, ¿por qué te preocupa? ¿Volverá? No te funcionó. Y ahora, Patri Vida, tampoco. Y eso de que el régimen se va a caer en el 2022, te digo una cosa, lo veremos. Así que mira, sigue soñando. Entonces, para todos los amigos que nos pueden ver larimar, así es como creamos polémica. Comentamos el comentario de otra persona que dice ser un gran músico, de la música ahí en los Estados Unidos, no cubana porque él no representa Cuba y seguimos aquí. Tú verás cómo salen los haters. ¡Uy, estás equivocada! Gracias a Dios que tengo los comentarios en mi Facebook desactivado. Porque si no fuera como una cloaca, llenos, pero llenos, pero llenos, de las personas que están en contra de lo que hoy te vengo a decir. Facebook, ah, pero me queda YouTube. Si no sabes que tengo un canal en YouTube, te lo recomiendo ahora. Larimar Cuba, donde ahí sí puedes comentar. Te debo el video nada más para crear polémica y alborotar a los odiadores. Que me encantan los odiadores. Tengan un feliz día. Have a nice day. Y disfruten el sábado. Nos vemos pronto en una charla con cubanía porque hoy, hoy, si Dios me lo permite, espero conversar con mis amistades. Para relajar un poco. Y para divertirnos. Y para seguir hablando sobre las polémicas. Sobre los acontecimientos. Sobre las cosas que no den la gana, señores. Esto es fácil. Sobre eso nada más. Chao.